Hola mis preciosos amiguitos bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Hoy tenemos una pregunta muy interesante y dice ¿Cuál es la fruta más grande del mundo? Seguro algunos de ustedes ya saben la respuesta pero antes vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías en el capítulo 52. ¿Están listos con su biblia mis preciosos amiguitos? Vamos a buscar bien adelantito en Isaías 52 versículo 7. ¿Listos? Vamos a leer juntos este versículo que nos trae Dios para hoy y dice ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Qué lindo ¿verdad amiguitos? Ahora sí, volviendo a la pregunta ¿Cuál es la fruta más grande del mundo? Hoy en día se considera que la yaca o jaca es el jackfruit, es la fruta más grande del mundo, es originaria de la India y es la fruta nacional de Bangladesh. Esta fruta tiene un sabor parecido al de la combinación de piña, mango, durazno, melón, naranja, kiwi y banana. ¡Qué rico! Solo de mencionar estos nombres ya se me hace agüita la boca amiguitos. ¿Saben? Esto es una super fruta y ¿saben? Tiene un sabor único. Cada fruta suele pesar 35 kilos y medir 90 centímetros de alto y 50 de diámetro. Es una super fruta. En la biblia habla de la historia de 12 jóvenes que tenían que observar y traer alguna muestra de lo que había en Canaán. Seguramente el pueblo se había maravillado al ver el racimo gigante de uvas, tal vez grande como la yaca. Pero después otros jóvenes del grupo comenzaron a cambiar el informe del positivo al negativo, a tal punto que el pueblo se desanimó. Me imagino a Caleb y a Josué mirando a sus compañeros dando el informe. El final de la historia había cambiado. ¿Sabías que los mensajes, relatos o historias se pueden interpretar de diferentes formas? Mucho depende de la persona que lo está contando, ¿verdad amiguitos? Porque no solamente lo dice con palabras, sino también lo transmite con gestos, posturas del cuerpo, movimientos de manos, con los ojos y también con los sonidos que emiten con la respiración. La biblia dice, qué hermoso es ver por las colinas al que trae las buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación. Hoy hemos aprendido algo acerca del optimismo y les voy a dejar para el estudio de este día el libro de números, el capítulo 13. Todo el capítulo 13 de números lo vamos a estudiar y a compartir con las personas. Para el desafío, ustedes van a escribir el principio de una pequeña historia y le van a pedir a otra persona que escriba un final sin leer el principio. Y verán qué divertido va a ser el resultado, amiguitos. Quiero que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga en este día. En este momento les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos y hablar con Dios. Señor bendito, muchas gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a ser optimistas y a mirar, Señor, las cosas con esperanza, Señor, y con gozo. Cúbrenos con tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos niños. Los espero mañana para resolver grandes y pequeñas preguntas. Recuerden compartir este devocional con muchas personas. Hasta pronto y muchísimas bendiciones. Amén.